Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte en rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine Nuestro amor, nuestro amor Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces Te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme Se reían Se reían Se reían Se reían Se reían Se reían Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Tú sabes Que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Ave María